Hoy, en Amor y Moria, la historia de una anciana víctima de un macabro plan que terminó desfocándola de su propia casa. También, niña, que vive envuelta en la pesadilla de un suicidio por una deuda que aún está sin resolver. Buenas tardes, bienvenidos. Muy bienvenida a Tribuna, bienvenidos a Testimonios. Muchas gracias por estar. Gracias por estar Teresita y muchas gracias por estar Miriam. Las historias de estafa son muy duras, ¿no? Porque me imagino que se deben sentir absolutamente fatal porque se les quita ilusión, se les quita dinero, se les quita muchas veces el trabajo de una vida. Y se les quita todo tipo de cosas. Así te habrás sentido. Vos te veo muy angustiada, Miriam. ¿Tenés ganas de llorar, mi amorcito? ¿Has llorado mucho por este tema? Sí. Y has sufrido mucho. Terrible. Vamos a ver tu caso después. Teresita, con tu madre es una cosa espantosa lo que pasa porque un señor no solamente se apropió prácticamente de la casa, sino que la secuestró. La secuestró. ¿Cuántos años tiene tu mamá? 92. 92 añitos. Vamos a conocer bien a fondo la historia de Teresita y su madre, el señor Cora, que la vemos en el tape. Muchas gracias. En un principio le pagaba un alquiler. Hasta que de repente un día quise enojarme yo por el hijo, que mi mamá se quejaba y me dice si el dueño acá soy yo. Porque yo escrituré a mi nombre. Estafando la inocencia de una anciana, el vecino logró apoderarse de la propiedad. No solo fue adueñándose de la casa, sino que además empezó a maltratar a la anciana de 90 años. Ella tenía su dormitorio, su linda cama grande, sus cositas, no las tiene, las sacaron de la pieza. Está en una cocina que era un depósito y que tenían las cosas, vio que ahí antes se ponían cosas ahí. Bueno, estaba el piso, la verdad que era agua. Y yo todavía le dije, abuela, ¿cómo estás en esta agua? Y acá me dejaron, y acá me trajeron. Un olor que no se podía ni arrimarse. Teresita no solo acusa a su vecino de usurpar la casa de su madre, sino además denuncia que la tiene secuestrada. Entramos y estaba infra inhumanamente, un frío, pero un frío hacía. No me conoció. Entonces, en ese momento yo de la desesperación, vamos a buscar la policía, esto no puede ser, vamos a buscar la policía. Y aparece él y me saca. A mí me tira el bolso a la calle. Y me saca empujones. En ese momento se llama a la policía, viene la policía y la policía también me echa. ¿Por qué no actúa la policía? Lo ignoro. Porque yo no fui a robar nada, fui a ver a mi madre que estaba en ese estado. En ese estado. Deplorable. ¿Sabe cómo deplorable? Querida Teresita, tu mamá está en un estado deplorable. Sí. ¿Por qué llegó a ese estado, mi amor? Tu mamá tiene demencia senil. Sí, hace 10 años que sufrí de demencia. Bueno, escúchame, amor mío. ¿Querés tomar aguas, Teresita? Sí, me das un poco. Ahora, ahora te alcanza la leche, la agüita, está bien. Sí. Yo te alcanzo, yo te alcanzo, mi amor, quedate tranquila. Escuchame una cosa, Teresita, ¿por qué llegan a esta cosa, a esta instancia de que este señor entra en esa casa, se hace dueño y te la secuestra a tu mamá? Porque él entró como inquilino. Vos antes, escuchame, antes de que pase esto, Teresita, no la veías mucho a tu mamá. Sí. ¿La veías bien? Sí, yo le llevaba lo que podía, porque dentro de mis posibilidades, gano 200 pesos como jubilada, vivo casi de limosna en un... ¿Vos vivís? ¿Tenés marido, Teresita? No, yo soy viuda. ¿Sos viuda? Y mi sobrina me presta una habitación, ¿no es cierto? Porque yo a mi sobrina también le cuido de vez en cuando a su hijo. O sea, que vos tenés tu jubilación que es poca y te ocupabas de tu mamá. No me ocupaba directamente de mi mamá, porque mi mamá se suponía que este hombre le pagaba el alquiler. Entonces un día... Pero una mujer con demencia senil, ¿la dejabas solita? No, escúchame, pero había temporada que ella estaba muy bien. Ahí vivió una amiga mía ocho años con mi mamá. Yo viví dos años también con mi madre. Y después me fui porque ella estaba muy bien. ¿Vos te fuiste a la casa de tu sobrina? Sí. De vez en cuando la venías a ver y ella estaba bien. Estaba muy bien. ¿Cómo se mete este señor en la casa de tu madre? Alquilando, diciendo que va a alquilar cosas. Sí, que va a alquilar para poner sus cosas y botellas. Porque él tiene fábrica de pasta, él es dueño de unos cuantos autoservicios. No solamente el que vive a la vuelta de mi casa, sino que tiene por Ramos Mejía, por todos lados, tiene autoservicios. ¿De qué zona es? Y donde vive mi madre es en Barrio Independencia, que viene a ser al kilómetro 29. Allí vive mi madre. Y ahí a la vuelta, por Juan Cobo, él tiene su autoservicio y fábrica de pasta. Cuando yo viví con mi madre, dos años, yo le compraba los ravioles, todo él me conocía. Pensé que era una buena persona, nunca me iba a imaginar que iba a entrar a mi casa. Y convencerle a tu mamá, porque había temporada que estaba bien, había temporada que no estaba tan bien. ¿Cómo le pregunta él si puede alquilar o se lo ofrece tu mamá? ¿Vos cómo sabés de esto? Porque mi mamá me dijo, vos sabés que Walter, para poner las botellas, yo voy a estar tranquila. Ahora se va Olga, porque se compró Olga, no va a quedar más conmigo. Olga, que era la señora que vivía con ella. Sí, la señora que me sale de testigo a mí, no, porque sabe, ella, porque vivió ocho años. Claro. Dice, ella se va a ir porque la hija le compró. Así que Walter, dice, voy a estar más tranquila, porque Walter, dice, me alquila para poner botellas y cosas, me va a dar mercadería. Y le digo, ¿y cuándo te alquila? Yo creo que 150, 200 pesos, lo que gano yo. Yo me puse contenta porque la ropa se la llevo yo, calzado le llevaba yo, le llevaba todo yo. Y 200 pesos era una ayuda. Era una ayuda, sí. Dentro de la casa. Sí, claro. Entonces, bueno, yo la veía contenta, muy contenta. Mientras ella estaba contenta, yo también. Absolutamente. Entonces, de repente, hace un año, me dice él que me va a sacar de afuera a la calle a mí, no sé. ¿Vos la fuiste a visitar a tu mamá? Sí, sí, yo estaba contenta. ¿Y ahí es cuando te dice que no podía entrar? No, que no podía entrar más, que me va a sacar del forro de las bombachas para la calle. Y le digo, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Dice, porque acá el dueño ahora soy yo. Yo me escrituré a nombre de mi hijo, creo. Y dijo yo, pero, y bueno, pero ¿por qué motivo? ¿Qué pasa? Ah, no. Entonces ella dice, dije yo, no, un momentito, voy a la comisaría. ¿Y fuiste? Y fui a la comisaría, levanto una exposición, que me lo vengan a, vayan a buscar. La policía no actuó. O sea, que este señor un día va, le dice que le va a dar 150, 200 pesos para tomar como algunos cuartos de tu mamá como una especie de depósito para su autoservicio, botellas o lo que fuera. Sí, botellas y todo el terreno para poner coche. Para esto a mi madre la va anulando de a poco, la va cambiando, la cambió de habitación. Sí, la cambió de habitación y a su hijo le hace bien su habitación y su cocina. O sea, que el depósito de botellas se transforma en un cuarto para su hijo. Sí, y a tu mamá te la va raleando y te la va cambiando de habitación hasta que la tiene en un estado deplorable. Señor Cora, vamos a ver un tape que nos cuenta algo más de la historia. Muchas gracias. Frente a la desesperación de Teresita, Amor y Moria acompañó a la mujer al lugar donde estaría secuestrada su madre. Ante nuestras cámaras, el supuesto secuestrador se mostró cordial y no desaprovechó la oportunidad. ¿Vino a visitar a su mamá? ¿Vino a visitar a su mamá? Sí. ¿Le parece muy bien? Eso tendría que ser, aunque sea una vez por semana. Venir mamá, ¿cómo andás? Mamá, voy a pasar el día con vos. Espérame, señor Walter, ese es su argumento para secuestrar a mi madre, este es el argumento que usted le puso al juez. Como argumento le dijo eso usted al juez que vengo... No, yo le estoy preguntando a usted, después usted me contesta. Ese argumento usted le dijo al juez que vengo poco, por eso la secuestró a mi madre y por eso me echó a empujones de la de ahí. No la secuestré en ningún momento. No. Esto, ¿sabe lo que era cuando vine yo acá que usted tenía secuestrada a mi madre? Esto era un chiquillo de chanchos. ¿Por qué secuestrada? La tiene secuestrada a mi madre. La tiene secuestrada a tu mamá. Sí, efectivamente. Y él, vos pensás que hizo esto como para... Como vos decías, usaste este argumento para sacarme a mí de mi casa y secuestrar a mi madre el hecho de que yo no la atendiera. ¿Esto vos pensás que es el argumento que él usó, querida? Y seguro algún argumento tiene en cuanto el juez caratura la causa como escrituración falsa, falsamente escriturado. Entonces tengo que poner abogado, según el juez, hay que poner abogado para poder... A todo esto me da mucha ternura tu mamá, es una cosita mi amorcito, tiene 90 años y mira todo, no entiende nada, debe estar superada por las circunstancias. ¿Y en qué estado está esta mujer? ¿De limpieza? ¿La alimenta? ¿Qué alimenta, mi amor, esta mujer? Sí, ahora ya él la ha puesto... No sé, esto le tengo que agradecer mucho, efectivamente, porque el juez actuó. Actuó con ligereza, porque él la tiene limpita, le da de comer. Este señor Walter. Sí, además, él cuando la secuestra, que esto ya hace un año, él habrá pensado que enseguida moría mi mamá. Entonces muerto el perro se acabó la rabia. Para quedarse con la casa. Y ya tenía la escritura Pili. Seguro. ¿No crees que un inquilino no es la persona más indicada como para cuidar de una anciana de 90 años? Bueno, porque él cuando empezó alquilando tenía a su esposa. Y su esposa era amiga mía. Y hace tres o cuatro meses nada más que se fue la esposa. ¿Se fue o se murió? No, se fue, se divorció. Se fue. Entonces, es por eso que queda él y me hace todo esto. ¿Vos pensás que te hace todo esto? ¿Vos pensás que este hombre ejerce crueldad con tu mamá, querida? Bueno, tanto como eso. Ahora no, porque está bien. ¿Pero ha ejercido crueldad con ella? Más que él, no. El hijo, según tengo entendido. Yo no lo he visto. Primero tu mamá tenía su cama grande y su cuarto. Bueno, sí. De ir cambiándola de habitación como si fuera un mueble, mudándola dentro de la casa. Claro, eso. Y esa señora que dijo que había ido y de olor era nauseabundo, que estaba prácticamente en agua. Bueno, esa señora es una prima mía que fue conmigo ese día y se descompuso. Seguro. Se descompuso de olor. Y cuando vio que él me agarró un pujón y me sacó. ¿Y qué te decía? ¿Que te iba a sacar con las bombachas afuera? Sí, que me iba a ser agarrada de las bombachas y me iba a tirar a la calle, ¿no? Pero, mire, yo no sé si me agarró, sí, de acá del hombre, me sacó y llamó la policía. Y la policía también me sacó, me dijo, usted no tiene que hacer nada. ¿Cuándo él te decía eso que te agarraba de las bombachas y te quería sacar? ¿Te decía vos por qué no cuidaste a tu madre? No, 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 no. El argumento que usa él no es que es porque yo no cuido a mi madre. El argumento que él usa ahora es que él se escrituró a su nombre y yo, para ver a mi madre, tengo que pedirle permiso a él. O sea, yo golpeo la puerta. Pero él escrituró una casa. ¿Y cómo vas a tener que pedirle permiso a él para ver a tu madre? Sí, señora Moria, yo le pido permiso. Pero la madre de tu mamá no es un canario que está dentro de una jaula. Bueno, yo le tengo que pedir permiso a él. Él agarra la llave, me abre y me custodian. No puedo conversar con mi madre cinco minutos sola porque yo tengo custodia. ¿Y qué dice tu mamá que escrituró la casa? Y mi mamá no entiende nada porque mi madre está enferma. Ahora se ha aumentado su cosa, su emergencia. Sí, sí, en un año cayó. En un año cayó muchísimo. Sí, sí, sí. Y me imagino que todo este hecho habrá potenciado su senilidad. Sí, porque al no verme, yo estuve internada en el Hospital Fernández un mes para recuperarme, que todavía estoy en estado de recuperación. Sí, ¿recuperarte de qué, mi amor? Y porque a mí me sacaron la vesícula con tres piedras muy grandes. Recuperarte de una operación, perfecto. Sí, el posoperatorio. Yo pensé que todo este hecho te había... No, 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 yo tengo... Estoy enferma de hace 30 años. Ah, querida Andrea. Sí. Teresita, usted al ver que iban tomando los lugares de su mamá, la habitación de su mamá, sus muebles, ¿no pudo tomar una acción antes de llegar a este extremo? No, porque mi mamá estaba conforme. Y yo le preguntaba, ¿estás contenta? Me decía que sí, que ella estaba conforme. ¿Y cuál fue ese día que fue como una alerta impresionante que él te saca prácticamente de... Ah, ah. Bueno, ¿por qué llegaste? ¿Por qué llegó ese día? ¿Qué pasó ese día? Bueno, porque yo salgo del hospital, me estoy recuperando y me llama una amiga. Sí. Mi amiga. Y me dice, ¿cómo estás? Le dije, mal, todavía estoy mejor. Efectivamente, yo estaba mal. Sí, estabas convaleciente. Estaba convaleciente. ¿Y fuiste a la casa de tu mamá? Y sí, con un bolso y él me lo tira a la calle, me empuja y yo, claro... Que apenas llegaste, dice. Sí, sí, sí. ¿Y te tira el bolso? Eso no es nada. Me puso a la puerta de la pieza de mi madre un perro de esos mantos negros, de esos grandotes, que no sé cómo no me comió ese día, porque debe haber tenido hambre el perro. No sé cómo no me comió. Ese día se me vino encima el perro. O sea, te dice que quería agarrar de las bombachas, te puso el perro, te hizo de todo. De todo, de todo. ¿El perro? Que te lo pueden decir porque tengo testigos. Pero vos sabés que es una cosa tan rara esta, mi amor. ¿De qué manera me pone el perro? Cerecita, vos sabés que estas historias, que son absolutamente reales, son... Porque ustedes llaman y las cuentas... Es de terror. Es de los testeamos. Es tan raro que una persona esté en su casa, un vecino agarre, entre, un día agarra para un depósito, la va corriendo a tu madre como si fuera un mueble, la otra santa se va empeorando de salud, no sabe nada, la hace escriturar una casa... La llevo engañada. Cuando venís, vos te quiere, mete el perro, te saca de la bombacha, te dice que no la podés ver si no le pedís permiso a él. Pero escúchame, pero si vos vas a la justicia, si vas a una comisaría, levantás una exposición, le había arrancado al documento la primer página que tuve que andar corriendo, disparando, para que le pongan otra vez la página donde ella vive y cuando nació, porque se la habían arrancado al documento de mi madre. ¿Por qué? Entonces, este... Es como una película de terror. Y voy a la comisaría y le digo al inspector Sánchez que por favor lo mande a llamar a ver que me explique por qué está haciendo todo esto y no lo mandan a llamar y te dicen inclusive que te tenés que ir porque está escriturada a nombre de otro. ¿Y vos no fuiste al escribano? Yo, después de todo, convalesciente, me fui a los tribunales, sí, fui a hacer la denuncia penal. ¿Y al escribano que escriturada nunca fuiste? ¿Qué sé yo quién es el escribano? Si mi mamá no sabe dónde la llevaron. Si la llevaron... Todo lo hicieron como... Sí, de alguna manera... Como la que la llevaban al médico. Dice, pero me marearon tanto que no sé dónde fui. Pero la marearon tanto, pero no la marearon tanto porque tuvo que poner la firma. No, puso el dedo. Sí, ella no sabe firmar. Puso el dedo porque no sabe filmar que es analfabeta. Sí, querida, no, es analfabeta. Primeramente es analfabeta y segundo, de 92 años, 90, no sé cuánto tenía, hace como dos años que escrituró ya. Miguel Ángel. Teresita, yo quiero saber qué denuncia hizo usted ante el juez y si su madre tiene hoy por hoy asistencia médica. Vinieron los médicos forenses que mandó el juez porque recién interviene un juez hace unos meses, nada más. y hace una semana fui a un abogado porque yo no tengo medios para pagarme a un abogado, por eso él sabe todo esto y entonces se aprovecha de la situación. Como él sabe que yo no tengo medios, yo con 200 pesos que gano como jubilada, ¿con qué me... No tenés medios, no tenés medios. Tengo medios para movilizarme. Y esta situación te provoca mucha angustia, Teresa. Ay, ¿qué te parece? ¿Qué te pasa, ¿Qué te parece? ¿Llorás mucho, mi amor? Día y noche. Las noches que yo paso no se lo deseo a nadie. Ojalá algún día mis hijos, mis propios hijos, la cuarta parte hicieran de lo que yo hice por mi madre esta hora. En el próximo bloque vamos a tener en el móvil al supuesto secuestrador de la madre de Teresita que ustedes estaban viendo en pantalla. No se vayan, que volvemos. Muchas gracias. A pensar la suciedad del baño, se necesita un equipo duro. Por eso llegó el nuevo SIF baño, un solo producto para todo el baño. Su revolucionaria fórmula actúa por sí sola. Con una pasada y sin refregar, basta para terminar con la suciedad de todo el baño, dejándolo completamente reluciente. Y de la suciedad, ni rastros. Nuevo SIF baño, limpia a fondo, sin refregar. Ese es el poder de SIF. Algo está pasando. Planeta América. ¿Sabes qué significa Che? Che. Che Guevara, amistad, confianza. Tiempo de rabanero que dice, Che, viejo, ¿cómo te va? Lo que usamos nosotros para decirnos a otras personas. Che, dale. Cuando no sabemos el nombre de una persona. Che, un esfuerzo nacional argentino. Che, es el nombre de una letra. América. Estamos con este caso de Teresita y su mamá, una mujer de 90 años que ha sido prácticamente secuestrada y su casa ha sido tomada por un señor que en un principio fue a alquilar, después fue mudando a esta mujer cada día a una habitación diferente hasta que estaba en un estado deplorable y ahora estamos en las instancias que Teresa quiere ver a su madre y no puede. Le tiene que pedir permiso a este señor que se llama Walter y este señor parece que le puso un perro de todo. Le hizo de todo y esta mujer no entiende qué pasa. ¿Por qué te parece que este hombre toma estas represalias serían contra tu persona o que hace esto? Puede ser, vamos a tratar de buscar un lado bueno. Vamos a tratar de buscar un lado bueno. ¿Puede ser que se haya encariñado muchísimo con tu mamá y la quiera? Sí. Porque ahora vos me decís que él la está cuidando. Yo pienso que una persona que quiere mucho ni a un animalito se lo tiene en esas condiciones. Querida, ¿Él nunca te culpó a vos de que la mamá estaba en condiciones tipo de infrumanas por tu culpa? No, no, no. Eso no, eso no. Gladys. Señora Teresa, ¿ustedes son varios hijos? No, soy yo única. Usted sola. Mi hermano murió justamente en la pieza. Creo que cuando se hace una operación, se va a hacer una operación y hay una persona mayor por medio porque va a haber dinero por medio. ¿Llegó a saberlo usted antes de eso? No, no. Mi mamá cuando yo me fui a operar estaba bien. Estaba bien, de repente pasó todo esto. Porque hay una herencia por medio también. ¿Cómo? No hay una herencia en el caso que venden la casa. No, Daniel. Teresita, este hombre que tomó la casa de su madre, si tiene autoservicios, fábrica de pasta, tantas propiedades, ¿por qué cree usted que se tomaría la molestia por una casita más en realidad? Lo ignoro. Lo ignoro. Yo una amiga de la señora de él y también la señora de él un día me dijo la casa es mía ya. Pero yo me lo tomaba como que... Un día le dije ¿por qué no le pagás más el alquiler a mi mamá, vos, Esther? Y ella me contestó no, no le pago más porque realmente come mucho y va al autoservicio y trae aceite y trae azúcar y trae yereba, entonces mucho gasto. Y digo yo, mirá que yo le puedo dar más que ropa y poca plata a mi mamá cuando vengo, por favor. Entonces, sí, bueno, pero ella cuando precisa comprarse un remedio o algo, viene y Walter le da. Jorge. Sí, yo le quería preguntar, usted vio dos años con su mamá, ¿por qué se fue? Y porque tenía problema, tenía que cuidar a mi nieto, yo. Rosario. Teresita, ¿cuándo te diste cuenta lo que pasaba con tu mamá, digamos? Porque eso se nota, teida, ¿no será que el señor ese que vive con ella le da lo que no le habrá dado o la otra familia y si hay muchos casos que se deja la propiedad a esa persona? Sí, ella. Por cariño, porque se es cuidada. Sí, efectivamente, ella si hubiera estado en su sano juicio, ella es dueña de dejar su propiedad, ¿quién le dé la gana? Si la cuida, si la tiene. Y yo pienso que algo de eso ha firmado a lo mejor mi mamá, que él la va a atender bien porque cuando fui ayer me dijo lo que usted me está diciendo ahora, que él la va a tener muy bien hasta que mientras viva él, este señor Juan. Tu mamá no está en condiciones de hablar bien, ¿no? Está muy ida. Sí, está muy bastante ida. Como que no sabe nada, está con una nebulosa. María Areses, ¿estás en el móvil? Sí, Moria, estamos precisamente en González Catán, en la casa de la abuela y la estamos viendo. Ella nos inspira mucha ternura y parece bastante ausente de todo esto a raíz de su enfermedad. Sin embargo, estamos con Walter también que aparentemente tiene muchas cosas que decir, estuvo escuchando todo el programa, así que Walter, me gustaría que nos cuentes qué cosas decías vos cuando escuchabas hablar a la hija de Gladys. Yo, ante todo el público que se entere que yo a la abuela la conozco desde el año 82, tuve contacto a partir del año 83 yo he visto que ella no tiene subsidio, no tiene entrada, yo en lo posible trataba de ayudarla. En varias reiteradas veces me ofreció la propiedad que yo me haga cargo porque en el terrenito que ella tiene es de 10 por 28 con dos piezas la cual se llovía más adentro que afuera. en el año 92 yo acepté que ella me haga el poder hacia mí. Entonces yo me ocupo, le instalo el baño adentro porque no tenía baño, el baño que tenía afuera se cayó, que era de cartón. Le traje el agua porque ella tenía una bomba, le puse el agua de un pozo encamisado de mi casa. Ella cocinaba con un bracero que yo porque no podía comprar el gas. Yo yo le puse el gas o sea en garrafa para iluminar su propiedad encendía velas. Hoy ella se da el lujo de usar la estufa eléctrica todo el invierno sin apagarla. Antes no lo podía hacer porque no podía apagar la luz. La hija nunca en los 15 años que yo conozco a la abuela como mucho yo he visto a la hija 5 veces. No más. Yo entro por abajo la puerta porque me lo hacía. Así que yo tengo la conciencia tranquila de lo que yo hice de lo que yo hago y de lo que yo pienso hacer. Y de lo que va a hacer. Ella tendría que ocuparse un poquito más de la madre. No digo venir toda la semana pero aunque sea una vez por mes y decir mamá vengo a pasar el día con vos o mamá te voy a limpiar la casita. Jamás, jamás, jamás las pocas veces que yo la he visto vino una hora una hora y media y se iba. Jamás, jamás vino a decir mamá vengo hoy vamos a comer juntos o vas al día juntos. O te vengo a limpiar la casa. Jamás. Y eso lo pueden averiguar con los vecinos. Walter ¿Me escuchas? Y yo me comprometí con la abuela de que mientras yo viva ella va a estar reguardada. Walter Moria te quiere hacer una pregunta. Walter, buenas tardes. Gracias por testimoniar. Sí, buenas tardes. Acá la señora Teresita mientras usted decía que la abuela tenía un baño de cartón hacía así con la cabeza negándolo decía que que prácticamente tenía un bracerito hacía así como negando las cosas. Usted dice que en 15 años la vio solamente 5 veces. Así es. Usted considera que Teresita abandonó a su mamá. Así es. Yo 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 usaría la palabra yo usaría la palabra abandono de persona. Abandono de persona. Y usted se encariñó mucho con la abuela Walter. Sí, 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 sí. La adoro, la adoro. Porque la vio muy desprotegida. ¿Eh? La vio muy desprotegida y se encariñó. Así es, así es. Porque yo tengo madre. Pero escúcheme, usted aprovechó, se encariñó y aprovechó para sacarle la casa. No, no, no. Ella me la ofreció como la hija no se preocupaba y ella no quiso saber nada de la hija porque la hija nunca se preocupó por ella yo acepté y por lo cual yo hice mejora y la cuido. Ella misma se ofreció cuando ella se ofreció ¿tenía demencia senil? No, señora, no, señora. Yo tengo los papeles acá que le puedo mostrar del año 92. ¿Y qué dice eso? Hace dos años como dice la hija quiere decir que la hija no está nada de enterada de lo que pasó. Mire usted. Dice que hace dos años del año 92. ¿Que se escrituró? Quiere decir que tuvo muy poco contacto con la madre. Pero la casa está en nombre suyo, Walter. Pero no importa. Yo, yo, no importa, Mónica. Mónica. Mónica, no importa, no importa. La casa está en nombre suyo, Walter. Así es. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque ella me cedió todos los derechos. ¿Por qué, querido? Supongo, según ella, en agradecimiento por todo lo que yo hacía por ella. Y Teresita acá hace... Que yo no... ¿Qué quiere decir eso, mi amor? ¿Qué sé? Y yo creo que ella vio que yo la cuidaba y confió en mí y confía en mí. ¿Qué le decís al señor? Porque nunca le dice faltar nada. Y yo le digo... Hace un año que la tiene secuestrada y la privó de su libertad. Eso es falso, totalmente falso. No, porque yo hice la denuncia y la tengo, la denuncia. Sí, yo sé que te hice la denuncia. Y bueno, si sabe, entonces, ¿por qué dice que es falso? Y bueno, si yo hago una denuncia hace un año como que usted la secuestró y no me dejó... No, 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 no. Escúcheme, ¿por qué dice que usted me deja pasar si usted es el que me echa empujones hace un año desde la casa de mi madre y ahora, ¿por qué tengo que pedirle termos? ¿Por qué le tengo que pedirle termos? Jamás la saqué empujones. ¿Ah, no? Dice que le tiró de la bombacha. No, que no. Raquel. Él dice... No, no, no quisiera tirarla de la bombacha, ni si la quisiera ver. No, porque yo tengo más limpia que su cara. ¿Puede ser? Bueno, me alegro, me alegro. Que su propia cara, porque usted es un cara dura, usted es un criminal. Sí. Como dice mi madre, mi madre dice que usted es un criminal. Usted no tiene corazón. Y usted es un criminal. Ahora, después de aquí... Yo sé, no tengo corazón. Después de 15 años. Usted es un criminal. Como ven, la abuelita vieja se quiere abusar. Usted es un criminal. Escúcheme, señor Walter. Ahora tengo que irle a pedir, por favor, que me deje entrar. ¿Y por qué ahora cambió de idea y me deja entrar tan atento? Escúcheme. No, yo quiero que me conteste. Yo le dejé hablar. Raquel. Sí. Ante los periodistas yo que le dije, usted que venga cuándo quiere y la hora que quiere. Y ojalá venga toda la semana. Eso es lo que le dije. Y ahora, ¿por qué cambió? Así que no mienta. Pero no era porque estaba la producción de la Morimoria. No, no, no. Entonces, quiero que yo en la tele. No, pero ella está diciendo que yo le dije que no podía entrar. Claro que sí. ¿Y el perro que le pusiste, Walter? Ese perro que casi me come. un perro. Ese es el perro del patio que cuida de todo. Cualquier persona puede tener un perro, ¿no? Claro. Pero si esta mujer tenía miedo que se la coma. Dijo que le pusiste un perro Bueno, si ella tiene miedo de un perro es un problema de ella. Claro, pero es como que se la había expuesto para que la custodia a ella que no podía hacer nada. No, 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 no. No sé, no sé qué excusa usted. ¿Por qué le tengo que pedir a usted permiso para ver a mi mamá y con custodia? Usted no me tiene que pedir permiso. Sí, le pido permiso y la llave... Usted tiene que venir y pedirle a usted que me... Llama y yo la dejo entrar. Ah, entonces no le pido permiso. Con la edad que tiene la abuela yo puedo dejar todas las puertas abiertas dos días y ella no tiene más nada. El deber mío es cuidarla, no descuidarla. Ah, y... Terecita, vos estás más dolida por no poder ver a tu madre o por qué perdés la herencia de la casa de esta herencia. No, yo porque quiero ver que él me deje ver a mi madre ahora yo sé... ¿Y por qué él dice que en 15 años la viste 5 veces, amor mío? Ay, pero él, porque qué sabe él si él vive a media cuadra. ¿Qué sabe? Él me está custodiando de la mañana a la noche a ver si entro a la casa de mi madre. ¿Cómo sabes que en 15 años la vio 5 veces, Walter? Si él vive a la vuelta, ¿cómo sabe eso? No, yo no vivo a la vuelta, vivo a la par. A la vuelta. Vivo a la par y tengo el fondo abierto y me quedó conmigo. Ahora porque se metió, se hizo una puerta clandestina por eso, pero entonces usted que está espiando día y noche a ver si entro a ver a mi madre que mi madre me levantaba la persiana para que yo entre por el agujero porque usted no me dejaba ¿Cómo va a levantar la persiana? Mi madre levantaba hace un año la persiana. Pero ¿cómo voy a mentir? Preguntó a los vecinos, pero ¿cómo voy a mentir? ¿Por qué tengo que mentir? Por favor, Raquel. ¿Qué me significa mentirle a usted? ¿Quién es usted para yo le tengo que mentir? No sé qué busca atrás de las mentiras, Raquel. ¿Usted? ¿Usted se quiere ese cargo de su mamá? A su cara le está diciendo que usted pretende mintiendo ocultar a mi madre, secuestrar a mi madre mintiendo. Eso es lo que ha hecho toda la vida. Mintiendo. Miren la cara que tiene. No, no, no. De David. ¿Usted decís? Perdón. Walter, mirá, ¿no te parece, Walter, que la casa de la señora esta, de la abuela, la tiene que llevar su hija? Bueno, si la hija no se comportó como hija y la madre tomó esa decisión... ¿A usted le importa cómo me comporto yo? ¿Quién es usted para interferir en mi vida? ¿Quién es usted? A ver, yo con la casa de mi madre y con mi madre hago lo que a mí me da la gana. Fíjese, así de fácil. ¿Usted qué le importa lo que tengo que hacer con mi madre? Pero usted siente que hacer un baño en una casa le da derecho a apropiarse de una viejita y de una casa y de sacar un placero y poner una garrafa y sacar un baño de cartón y hacer un baño de material. ¿Eso le da derecho a tener una casa y a tomar a la viejita como propiedad? Miente, miente, moria. Miente. Miente, la casa estaba hecha como está ahora, miente. ¿Y tenían un baño de cartón también? Mentira, miente. ¿Y por qué miente, Walter? Porque es loco, porque cómo va a decir semejante cosa si tenía mi madre el baño en el medio, su habitación, su cocina y la habitación mía donde yo he dormido. ¿Y por qué dice que tiene un baño de cartón? Que esa habitación donde yo dormía era un negocio que fue verdulería y la atendía el esposo de mi madre porque esa casa se la deja un esposo a mi madre que vino de la guerra y tuvo 40 años en la guerra. Bueno, nos tenemos que ir a un corte. Así que no, no, no. Se quedan todos, por favor, Walter en el móvil con la abuela, Teresita acá en el piso. No se vayan que volvemos y por favor no deje de llamarme para contarme todo. Muchas gracias. Norma de la Ferrer, yo conozco a la invitada, ella abandonó a su madre. Andrea, me estafó un escribano con una deuda de 13 mil dólares. Virginia, por herencia tengo un hotel y no puedo sacar a la gente. Es verdad, la policía no hace nada. María Elena de Merlo, también sufro la ocupación ilegal de la casa de mis padres. Ni la justicia ni la policía hacen algo. Mario de Chacarita, la policía no hace nada, ganan sueldos de pobres y le pegan a los pobres. Lucas de Podestá, con los ancianos no se juega, hagan algo por ella. Y Solina de Entre Ríos, esa señora debería vivir con su madre, no debió confiar en extraños. Miriam, Celia Díaz de San Martín la tiene secuestrada en su propia casa, necesita familiares, yo no puedo hacer nada. Amalia de Avellaneda, esta señora está más interesada en la casa que en la madre y Graciela, Teresita también tiene la culpa por descuidar a la madre. Carlos. Sí, Teresita, usted decía que hace ocho años que se le declaró la demencia senil y hace dos años que firmó. ¿Qué le dice el juez ante esto? Bueno, el juez ya caratuló la causa como falsa escrituración y estafa. Usted vos decís eso porque él dice que desde el 92 se hizo. Y estafa. Así que, no sé, los pasos a seguir sería un abogado. Pero bueno, dejemos que él se quedara con la casa. que basta que ella me la tenga bien como hasta ahora el juez lo ha mandado parece el juez esto. María, ¿estás en el móvil? María, Walter, ¿me escucha? María, acá Walter te está escuchando perfectamente. Walter, ¿qué pasa con esta? ¿Escuchó la pregunta del Carlitos? María. Sí. Yo quisiera, ante todo aclarar que yo no tengo varios autoservicios. Ni uno tengo. Tengo una fábrica que basta, tengo mi casa, no me falta nada, no preciso nada de nadie. Pero quisiera que le hagan preguntas a los vecinos. Hay vecinos que la conocen hace más de 20 años. A la hija y a la madre. Y yo... No, 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 esperen solamente mi respuesta. Porque a mí aparentemente no me creen. Entonces, quisiera que hagan preguntas a algún vecino. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Por supuesto, claro. ¿Están los vecinos? Bueno, vamos a hacer acercar ahora a alguno de los vecinos. Moria, mientras tanto, si vos querés, podés seguir charlando con Raquel, pero acá se acerca una señora. Ya mismo le voy a preguntar ¿cuál es su nombre? Dígame cuál es su nombre, señora. Elvira. Bueno, usted conoce a la señora Raquel y a Gladys desde hace mucho tiempo. ¿Cuánto hace? ¿Cómo sabe usted qué es su situación? Cuénteme. Yo a la abuela la conozco desde el año 74 más o menos, pero a la hija no la conozco porque yo nunca la he visto. Yo siempre sé venir a ver a la abuela, pero a la hija yo no la he visto. Elvira. Elvira. Acá Moria le está preguntando algo. No la conozco. Elvira, bienvenida, muchas gracias por estar. ¿Me escucha, Elvira? ¿Me escucha? Sí. Encantada. Elvira, o sea, que usted puede testimoniar que el señor Walter ha sido bueno con la abuela y no ha sido así su hija porque usted prácticamente, como la va a ver siempre a la abuela, a su hija. Teresita nunca la ve. ¿Es así? No la entiendo bien. Me refiero que usted dice que al decir que nunca ve a Teresita que va a visitar a su hija, usted está en cierta manera testimoniando que el señor Walter sí cuida de esta señora. Sí, sí, Moria. Ellos la cuidan, la cuidan muchísimo, la tienen siempre con ellos en la casa. Ella no está secuestrada, por favor. Esas son mentiras. mentiras. Está secuestrada la señora. Y la tienen muy bien. La tiene bien alimentada, todo bien, ¿la tiene? Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? ¿Qué me decís, Teresita, que dicen que vos, no solamente señor Walter, sino también otra vecina que es la señora Elina. Dice que nunca vas, mi amor, que nunca ha sido, ¿viste? Escúchame, Moria, yo no voy a los vecinos, yo voy a ver a mi madre. Pero ellos dicen que nunca te ven. Y bueno, escúchame, no se van a quedar parados en la puerta esperando a que yo llegue. Yo no le digo, a la única que le digo que voy es a una amiga mía. Cuando voy, nos encontramos y estamos, además, yo tengo un familiar ahí cerca que es una prima que cada vez que voy a ver a mi madre pues paso por la casa de una prima mía. José. Teresita, su madre está, por lo visto, bien cuidada, alimentada, con todas las cosas bien en su casa. Si hace dos o tres meses ya... tildando de secuestrador a la persona que está cuidando de su madre. No, yo lo acusé de secuestrador cuando él me sacó empujones y la tuvo y la tenía infra inhumanamente que tengo testigo como la tenía debajo del agua cuando se fue la esposa, cuando él se divorció de la esposa porque mientras Esther, la esposa, vivió con él, estaba en su casa, yo era muy amiga y iba y mi madre estaba a cero kilómetros. Vamos a ver un tape, señor Cora y le quiero decir a Walter que vamos... la producción hizo ayer esta nota y la abuela parece que no estaba en las condiciones que hoy está así en... la están mostrando en este momento que parece que lo hubieran vestido como para la televisión porque parece que la abuelita están pintando ustedes una cosa pero de acuerdo a lo que la producción ayer hizo no está en condiciones estamos viendo esa ropa la llevé yo ayer para que la pusieran ahí está la abuela por eso pero no está vestida como hoy vos llevaste ayer esa ropa para que ella se cambiara para que ella se cambie sí, le llevo siempre el robo Walter dice Teresita que le lleva siempre siempre hay cosas ¿qué me podés decir Walter? bueno yo le llevo ropa y si no que diga tu señora la que te dice ahora que salga la esposa Adela a decir si yo miento sí, Walter que salga Olga sí, reconozco ayer la primera vez le trajo un pañuelo un pañuelito y un poquito de fruta y creo que le dio 10 pesos por el 70 años que tengo mi madre recién es la primera es la primera vez que yo no sé si con eso quiso hacer propaganda pero es la primera vez que yo vi que ella le trajo algo Walter jamás vino a pasar el día jamás vino con un pollito para decir mamá hoy voy a cocinar que no hace falta Walter así como estaba perdona así como se veía la señora acá así estaba ayer a mí esta mujer no me da aspecto de bien cuidada es como que hoy la produjeron para salir en la tele porque pobre santa ahí se ve de una manera absolutamente descuidada esta señora hasta con mal aspecto pobre santa hasta de sucia pobrecita a mí me parece lo que da la imagen es eso querido yo no pretendo ver Claudia Schiffer pero tampoco eso eso la imagen que se da es dura y hoy la abuela está mejor ¿por qué? para vestirla la abuela para sacarla en la tele la sacan la ponen es un florero la matan la meten en un cuarto así la preparó la hija le puso el pañuelito ¿qué pañuelito le puso? si ahora tiene una gorra yo no le veo ningún pañuelito hoy hoy pero ayer si entró con la producción mi amor Moria si Moria si ¿por qué no habla vecino con vecino? así se va sacando la duda no pero vos yo me lo meteré a los otros vecinos vos sos el que tenés según Teresita secuestrada a la abuela y te quedaste con la casa pero yo estoy diciendo la verdad y aparentemente no me creen no yo no es que no te creas te estamos escuchando estamos escuchando las dos campanas a Teresita y a vos pero Teresita viene acá a dar testimonio de que vos la secuestraste a su madre te quedaste con la casa la abuela pobre está en una nube no sabe ni ni cómo se llama entonces pobre santa si ella pudiera hablar es totalmente falso Moria es falso todo totalmente falso es falso que vos te quedaste con la casa mi amor no con eso no ¿y? estamos hablando del secuestro ay Dios es tremendo mirá mi amor mirá ¿sabés cuál es la solución a que a mí me queda? que mirá a mí me queda esto lo que me queda empiezan las cosas oscuras Teresita se quiere quedar con la madre y vos te querés quedar con la casa esto es puede ser así que venga a ver la madre aunque sea una vez por mes y que se deje de hacer espectáculo porque ahora que las cosas le están apretando aparentemente se quiere hacer la linda ¿vos te querés hacer la linda mi amor? porque ve que la abuelita ya está bendita ¿qué te aprieta ahora para quererte hacer la linda Teresa? ¿qué es lo que te está apretando? ¿por qué no se acordó antes? ¿qué le decís que de la mujer nueva que tiene? escúchame ¿por qué no no la pones a Olga en el en el tu esposa nueva? ¿cuántas esposas tiene este? hace tres o cuatro meses tiene una esposa que es la que le limpia ahora a mi mamá decile que la ponga a ella en el móvil en el porque ¿qué pasa? ¿tu esposa nueva le limpia a la señora Olga? ¿le limpia a la abuela? ¿a la abuela? sí ¿la podemos tener después en el móvil? ponela Olga ¿quiere hablar con mi empleada? no, no con tu esposa ella coopera ¿misi? tú quiero hablar con tu esposa porque yo ahora ¿tu esposa es la empleada de la abuela? sí, te escucho Moria sí yo tengo la empleada que ponga pero aparte mi nueva señora coopera en todo lo que puede claro le da todo el cariño que le haga falta bueno, por eso quiero hablar con ella por eso ¿quiere hablar con ella? sí bueno, pero nos tenemos que si ella accede la llamamos bueno, nos tenemos que ir a un corte no se vayan que volvemos muchas gracias el Kini 6 tiene un pedazo de pozo y puede ser tuyo Kini Kini 6 con el corte Alberto trabaja desde los 14 años se levanta muy temprano y se acuesta con el último rayo de sol un día él perdió su trabajo pero lo que nunca perdió fue la fe y la esperanza de progresar pensando en esto desarrollamos manos bonaerenses para que Alberto y todos los que están en su situación tengan la oportunidad de seguir adelante por eso en el Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano estamos generando microemprendimientos para que cada uno de los beneficiados sea su propio jefe Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano construyendo los cimientos de una sociedad mejor Curiosidades de América ¿Has tomado ya un jarope? ¿Qué? No sé, locura Caramelo o algo así Un remedio debe ser No me gusta Una pizza extraña Una letra Jarope Jarabe Cualquier bebida desagradable ¡América! Usted gasta una fortuna y la rompe Lamentablemente se nos terminó el programa ¿Sabés lo que me parece Teresita? Entregamos nuestros relojes a quienes se nos ganaron Por supuesto ¿Sabés lo que creo yo? Sentí esto durante el programa que vos en un momento abandonaste a tu mamá y este hombre se aprovechó de esta situación y en este momento te pesa más de pronto el abandono esta culpa que vos tenés que el haber perdido una casa porque la perdiste la casa pero vos querés que este hombre no te moleste y que puedas ver a tu mamá si la tiene bien él que la tenga él pero vos no sacarla ni que se saquen pujones y tratar de armonizarte muchísimas gracias los quiero los respeto los necesito que Dios los bendiga hasta mañana a las 17 por el aire de América muchas gracias